Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos servicios informativos de Radio Televisión Bogán. Hoy es viernes 9 de septiembre de 2022 y arrancamos estos servicios informativos con las obras RAN que van finalizando con éxito en los centros educativos del municipio. Durante los meses de verano el Ayuntamiento de Bogán ha cometido en los centros educativos del municipio diferentes actuaciones para mejorar la accesibilidad y seguridad así como otras obras de renovación y mantenimiento. En total en las denominadas obras RAN se han invertido 200.000 euros de fondos municipales y ha sido cofinanciada por la Consejería del Gobierno de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria. Se han atendido las principales necesidades que reclamaban los centros y como es evidente se han ido realizando a lo largo del verano para no interrumpir ni entorpecer el curso escolar. Hablamos con Tania Alonso, concejala de Educación, quien nos detalla más información. Hoy hemos estado visitando las obras RAN que se han hecho en el municipio, en los diferentes centros escolares que este año tuvieron actuación. Hemos invertido de presupuesto municipal 200.000 euros. Es cierto que gran parte del presupuesto, aproximadamente unos 85.000 euros, se ha llevado el vestuario del centro del Seomogán. Es una obra de unos 120.000 euros en el cual nosotros hemos puesto, como decía, 85.000 euros más 40.000 euros que hemos recibido de una subvención y hemos cumplido uno de los objetivos claros con esta inversión. Luego acudimos al resto de centros educativos que aunque no se puedan observar de alguna manera infraestructuras grandes o bonitas, sí podemos ver obras necesarias de mantenimiento importante que requieren que no haya nadie en el centro, como por ejemplo algunas humedades o rampas de acceso para el tema de la accesibilidad de los propios centros educativos o incluso protecciones en algunos sitios donde están los más pequeñitos para que no se hagan daño a la hora de jugar en el patio. El tema de las protecciones, por ejemplo, de banco, de canasta, el tema del arreglo de inversión en lo que es la parte de los alicatados en los baños, de nuevas infraestructuras de equipamiento de los propios baños, el tema de la accesibilidad que también la hemos trabajado en alguno de los centros educativos y el tema de colocar césped sobre todo para los más pequeñitos cuando juegan en el patio. Continuamos, el próximo mes de octubre Mogán acogerá el Encuentro del Mayor. Será el próximo 1 de octubre de 2022 que se celebrará el Encuentro de Mayores de Mogán en la Plaza Pérez Galdós, la plaza de la Iglesia de Arguineguín. Será una velada en la que los mayores de nuestro municipio podrán disfrutar de un almuerzo en un día en el que no faltará la música de Pepe Benavente para amenizar la jornada. Además, habrá un servicio de recogida gratuita de personas por todo el municipio. Para poder asistir, es imprescindible apuntarse previamente llamando al teléfono del Centro de Mayores 928 56 85 76. Tania Alonso, concejala de Servicios Sociales, tiene más información sobre esta esperada velada. Después de dos años de parán volvemos a tener el Encuentro de Mayores el próximo sábado, día 1 de octubre, que lo hacemos, como saben, para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores. Este año lo vamos a celebrar, en este caso, en la carpa de la Plaza Pérez Galdós, en Arguineguín. Y sí me gustaría invitar a todos los mayores del municipio a que participen en esta festividad que organizamos para que todos nos reencontremos todavía de forma más especial después de tanto tiempo en esta plaza. Va a ser una actividad que dura de 12 de la mañana a 6 de la tarde. Es una actividad que, por favor, solicito que se deben inscribir, llamando, en este caso, al Centro de Mayores, en el 928 56 85 76. Y va a ser un día en el que podrán disfrutar, en este caso, de una comida. Vamos a hacer un asadero, en este caso, un asadero de pescado popular. Además, tenemos sorpresas con un bingo que vamos a organizar, tenemos fotocall, tenemos animación y con una actuación especial que me imagino que todo el mundo se va a alegrar, que vuelve a nuestro municipio Pepe Benavente, que es un referente de diversión, en este caso, entre las personas mayores. Y este fin de semana arrancan las fiestas de Cercado de Espino. Cercado de Espino ya se está preparando para recibir sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores y el Santo Cristo. Tendrá lugar desde mañana sábado día 10 hasta el 18 de septiembre. Comenzarán este fin de semana con la tradicional romería el sábado a las 7 de la tarde y, posteriormente, la verbena con Yerá y Socorro. Ya el domingo tendrá lugar la fiesta de las Pumas a las 12 de la mañana y sobre las 4 llegan los barranqueros al sol con la actuación de Apolo Gran Canaria. Ya a las 7 y media el bingo de los regalos. Fermín Rodríguez, miembro de la comisión de fiestas de Cercado de Espino, nos cuenta sobre las fiestas y actos más destacados. Después de dos años volvemos con ilusión, renovada, y con la esperanza de que la gente disfrute de ella. Pues como tú bien dices, la romería es lo más destacado. Y después también este año tenemos el domingo un evento nuevo barranquero al sol con Apolo. Después el bingo de todos los años, de los regalos. Es lo más destacado que tenemos este fin de semana. Pues este año en la romería tenemos 10 carretas con sus respectivas parrandas. Y después de, al finalizar la romería, tendremos este año como novedad un baile de taifa. Y después la verbena acompañada con Yerá y Socorro, como otros años. Lo más destacado el sábado, el segundo sábado, que tendremos la actuación de Yerá y Rodríguez, con sus acompañantes. Después el jueves el asadero de pescado, como todos los años. Y el fin de semana el domingo. El domingo misa, la procesión y la solajera con la tribu. Porque todo lo que organizamos, si la gente no participa, pues valdría poco. Entonces lo que necesitamos es que asista la gente. Para que las fiestas merezcan la pena. Que están ellas con cariño e ilusión. Pero si la gente no va, pues no nos sirven de nada. No nos sirven de nada. Y después también agradecer al ayuntamiento, al de San Bartomé de Tirajana, al de Mogán. Y a las casas comerciales que con su aportación económica, pues ayudan a sacar las fiestas adelante. Llega a Mogán la exposición geográfica onírica de Juan Guerra. Desde el pasado lunes día 5 y hasta el próximo 19 de septiembre, el artista gran canario Juan Guerra expone en el Centro Cultural El Mocán, geografía onírica. Una muestra en la que aborda los sustratos del paisaje como un viaje a través de los espacios imaginados. Utilizando como soporte dos técnicas pictóricas dispares que el artista domina de modo sobresaliente. La tinta y el óleo. Enmarcada en el proyecto itineraria, el Circuito de Artes Plásticas de Gran Canaria, se puede visitar de lunes a viernes en horario de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán, de la Plaza Sarmiento y Soto, en Mogán Pueblo. La entrada es gratuita. Nos vamos con las noticias nacionales y regionales que esta vez llegan de la mano de nuestro compañero Jorge Cruz. ¿Qué tal compañero? Vamos ya con toda la información y en este caso internacional porque tenemos que hablar de ese fallecimiento de la reina Isabel II en la jornada de este jueves. La muerte de la monarca fue anunciada por el Palacio de Buckingham después de que ese mismo jueves se anunciase un empeoramiento de su estado de salud. El príncipe Carlos ya es el nuevo rey y permanecerá en el castillo de Balmoral junto a su esposa, la reina consorte Camila, hasta regresar este viernes a Londres. Isabel II gozó del reinado más longevo en la historia de su país y uno de los más largos del mundo, tras haber celebrado este mismo año las siete décadas como monarca. Sus doctores, como les comentábamos, habían anunciado en la mañana del jueves que había sido colocada bajo supervisión médica tras haber sufrido un deterioro de su salud, al tiempo que se mostraban preocupados por su estado. A lo largo del día, los diferentes miembros de la familia real se trasladaron de urgencia a Balmoral para dar su último adiós a la reina. El príncipe Carlos accede al trono del Reino Unido tras siete décadas esperando su turno, pues se convirtió en heredero a los tres años de edad cuando su madre, Isabel II, asumía la corona el 6 de febrero de 1952. Carlos, casado en segundas nupcias con Camila, duquesa de Cornualles, llega a reinar cuando ya es abuelo y pasada la que para algunos es la edad de jubilación, aunque su madre ya se saltó a esta convención al sostener el cetro hasta los 96 años, la soberana más longeva en la historia británica. Y tras el anuncio del fallecimiento de Isabel II, se han producido diferentes manifestaciones a lo largo de todo el mundo y también en España con la monarquía, en este caso con el rey Felipe VI, que ha destacado el compromiso y el sentido del deber de la reina Isabel II en un telegrama dirigido al nuevo monarca del Reino Unido, en el que expresa sus más sentidas condolencias en su nombre y también en nombre del gobierno y del pueblo de España. En el telegrama, enviado a Carlos III, que firma solo como Felipe, el rey se muestra profundamente apenado por la triste noticia del fallecimiento. Su majestad, la reina Isabel II, escribe vuestra querida madre. Asimismo, destaca que la monarca ha presenciado, escrito y dado forma a muchos de los capítulos más relevantes de la historia del mundo durante las últimas siete décadas. Con enorme tristeza, la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II. No es fácil en estos momentos trasladar completa o fielmente nuestro sentimiento profundo, tanto personal como familiar e institucional, de pérdida ante su ausencia y de inmenso respeto por su figura y trayectoria de siete décadas de reinado. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento. El reino unido y el mundo están hoy de luto. He transmitido ya a su majestad el rey Carlos, a toda la familia real británica y a todo el pueblo británico nuestro sentimiento de dolor y de gran pesar en nombre de todo el pueblo español. Dejamos a un lado la noticia de calado internacional del fallecimiento de Isabel II y volvemos a Gran Canaria para hablar del día grande que se celebró este jueves en la Villa Mariana de Teror con las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino, patrona de la diócesis de Canarias y de la isla de Gran Canaria. Tras el desfile militar presidido por Ángel Víctor Torres como representante del rey Felipe VI y con la presencia de autoridades civiles y políticas, la basílica acogió la eucaristía oficializada por el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, y posteriormente la procesión de la imagen de la Virgen por el casco de Teror. El presidente autonómico se congratuló de la vuelta de la festividad de la Virgen del Pino con una normalidad cada vez más definitiva y que recuerda a la última edición celebrada previa al estallido de la pandemia. El líder socialista también pidió el fin de la bárbara e injustificada invasión a Ucrania y tuvo palabras de recuerdo para los palmeros cuando estaba a punto de cumplirse el primer aniversario de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Hoy, 8 de septiembre de 2022, volvemos a celebrar el pino como lo conocimos siempre, con un día soleado, con muchísimos feligreses que han venido en peregrinación en el día de ayer, ofrenda a romería, hoy para pedir a la Virgen, por aquello que entienden debe ser el futuro, para también agradecer a una cosa conseguida, sin mascarillas y con una normalidad que cada vez es más definitiva. Estoy muy contento de que los rostros expresen alegría y no que estén escondidos detrás de las mascarillas por la pandemia, por la COVID, por el miedo a enfermar, a morir y por el sufrimiento que hemos tenido durante todo este tiempo. Y estoy convencido que todos hoy le pediremos a la Virgen del Pino que ojalá mañana, si es posible, incluso hoy, acabe la injusta invasión de Ucrania, que se normalice el orden internacional, que volvamos a lo que era la recuperación normalizada y que acabe esta injustificada y bárbara invasión de un pueblo libre, del que desde aquí, desde Canarias, mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad. Vamos con otros asuntos también referentes a la isla de Gran Canaria, porque Miguel Jorge Blanco ha sido anunciado como nuevo presidente del Partido Popular en Gran Canaria, y así lo ha anunciado la formación popular en una rueda de prensa celebrada este mismo viernes en su sede de la capital Gran Canaria. Una rueda de prensa que ha estado presidida por Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias. Poli Suárez, secretario general del partido y hasta ahora presidente del Partido Popular en Gran Canaria, deja el cargo por petición propia para centrarse en la organización del partido en el archipiélago. El nombramiento de Miguel Jorge Blanco, actual alcalde de Santa Brígida, será previsiblemente efectivo el próximo martes, tal y como anunciaron los principales dirigentes populares en la citada convocatoria entre los medios de comunicación. Según ha destacado Domínguez, Miguel Jorge viene del municipalismo y conoce perfectamente la política en el día a día, y en Gran Canaria han explicado que estamos necesitados en centrar el trabajo exclusivamente en esta isla. Y vamos a terminar recordándoles la cita deportiva de este viernes, donde la Unión Deportiva Las Palmas va a abrir la quinta jornada de la Liga Smart Bank, recibiendo a partir de las 8 de la noche al Club Deportivo Leganés, en un nuevo partido donde los de García Pimienta intentarán seguir en ese estado de dulce y seguir posicionados en los puestos altos de la tabla clasificatoria. No conocen la derrota en estas primeras cuatro jornadas ligueras, y ahora atentos también porque se espera la vuelta de Jonathan Viera, veremos cuántos minutos puede tener el mago de la feria en ese regreso al equipo amarillo, después de dejar atrás sus dolencias físicas. Así que con el 21, con el capitán amarillo, el equipo de García Pimienta, como decíamos, intentará quedarse con los tres puntos en el estadio de Gran Canaria ante un Club Deportivo Leganés que viene de ganar al Eibar y que ha destacado también el potencial de los amarillos. Recuerden la cita, esta de viernes, a partir de las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Leganés, nueva jornada liguera, la quinta dentro de la Liga Smart Bank. Con este apunte deportivo, nosotros ponemos el punto y final a este repaso de la actualidad internacional, nacional y regional. Ahora siguen informados con el resto de la actualidad de Mogán. Muchas gracias, Jorge, y vamos con el deporte. Esta vez de la mano de Alejandro Araña. Gracias, Oscar. Vamos ya con el deporte hoy viernes. Abrimos hablando del torneo de pádel Mogán Cálido Paraíso que arranca justamente hoy en las canchas de pádel que se sitúan en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva. El pasado 5 de septiembre cerraba el periodo de inscripción para la vuelta de este torneo al calendario deportivo municipal donde se van a disputar las categorías de segunda, tercera y cuarta masculina y en la categoría femenina segunda y tercera y en mixta también segunda y tercera. Todos estos partidos arrancarán desde hoy y se va a estar celebrando hasta el próximo 18 de septiembre con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y también diversas empresas colaboradoras que hacen posible la vuelta del espectáculo de pádel al municipio. Organizado principalmente por Carlos Hernández de la mano también del compañero Lute. En este caso el Ayuntamiento, como no podría ser de otra manera, colaborando una vez más con un evento de una iniciativa de uno de los vecinos de Mogán para celebrar desde el 9 al 18 de septiembre. Un torneo que recuperamos, sabemos que el pádel después de la pandemia también ha sido un deporte que nuevamente ha estado en auge y que vamos a generar pues bastante movimiento en lo que son las canchas de aquí de la instalación del Complejo Deportivo David Jiménez Silva de Arguineguín. En sus diferentes niveles y categorías donde además cada deportista puede participar en varias categorías nunca superando las dos y con unos precios asequibles y donde también pues no podemos perder la oportunidad de agradecer a todos los patrocinadores que nos van a ayudar en el desarrollo de este nuevo evento. Y de pádel vamos ya con fútbol y con el Club Deportivo Femarquín Espar Gran Canaria que este fin de semana, el domingo, afronta la primera jornada de esta nueva temporada. En la segunda, REF, frente al Real Unión de Tenerife este domingo a las 12 de la mañana en Santa Úrsula. Y lo hace con el lanzamiento que se ha producido también esta misma semana de este spot, de esta campaña de abonados que ya presentaba el club donde pues lo hace bajo el título de se parte de nuestra leyenda donde esta niña es la gran protagonista y donde también lo son las futbolistas del equipo, del club. Bueno, suerte para el Femarín en esa primera jornada volvemos a repetir que se disputa este domingo 12 de la mañana, frente al Real Unión de Tenerife. Gracias Alejandro. Y ahora sí, vamos con la previsión del tiempo quien por ahora parece que se está portando bien. El tiempo en Canarias para este sábado cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales y sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías. Predominio de los intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto, poco nuboso despejado en general. Probabilidad de calima en niveles altos sobre las islas orientales. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso. Viento del nordeste con brisas en costa suroeste. En Gran Canaria, en el norte, por debajo de los 900 a 1.000 metros. Predominio de los cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día y sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugadas en medianías. En el resto, poco nuboso despejado. Baja probabilidad de calima en altura. Temperaturas con pocos cambios en general, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y sudeste. Brisas en costa suroeste. Y en Mogán, la jornada de este sábado, tendremos cielos totalmente despejados y las temperaturas seguirán, como en estos últimos días, se van a mantener en torno a los 21 grados de mínima y 30 de máxima. Llegamos así al final de los informativos de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y como siempre esperamos verles al otro lado de la pantalla próximamente. Gracias, buen fin de semana y sean felices.